Gracias. Chavos, yo no sé qué piensen ustedes, pero... Yo creo que esta es una noche mágica. Donde estamos... Dándoles todo nuestro amor. Y estamos recibiendo muchísimo amor de todos ustedes. Y eso es el regalo más hermoso que podemos recibir. De verdad, que a nombre de todos mis compañeros no tenemos cómo pagarles esto. Yo lo único que les quiero pedir es que todo ese amor lo convirtamos en luz. Y que si tienen por ahí un encendedor o un celular, o lo que ustedes quieran, solo quiero pedirles ese regalo, que me ayuden con luz. Y con sus gargantas, porque sé que esta canción les gusta. Y vamos a cantarle al amor, que es lo más lindo. Esto es Sálvame. ¡Gracias! 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 Y otra vez es mi necesidad Mi pasada es mi esperanza Mi pasada es mi esperanza Siempre vivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Y perdiendo la voz Sálvame el niño Sálvame la soledad Sálvame el castigo Estoy hecho a tu voluntad Sálvame la soledad Sálvame la soledad Sálvame el castigo Pero amor es la palabra Que me cuesta a veces olvidar Olvidar Sobrevivo por pura ansiedad Y con el nudo en la garganta Y con el nudo en la garganta Que no te dejo de pensar Ya no te dejo de pensar Y con el nudo en la garganta 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 Sálvame el castigo Sálvame el castigo Sálvame el castigo Sálvame el castigo No me dejes caer jamás Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad No me detencaer jamás Sálvame de la oscuridad ¡Suscríbete!